10, 9, 8, 7... Hola a todos una vez más, bienvenidos. Se ha acabado el año, así que toca hacer recuentos y elegir cuáles han sido las 10 mejores lecturas de este año. Empezando la cuenta hacia atrás, y en el número 10 se encuentra nombre y clave Verity. Y me gustó mucho porque a pesar de ser juvenil, tiene esa parte histórica y sobre todo no existe esa historia de amor tan trillada que hay en todas las novelas juveniles. Y sí, lo que más importancia tiene en este libro es la amistad y es lo que más me ha gustado. Que se le da importancia a algo que realmente en las novelas juveniles no suele tenerla, porque siempre está ese típico triángulo amoroso. Que se lo carga todo. En el noveno puesto nos encontramos con una novela histórica, se trata de todo lo que cabe en los bolsillos de Eva Weaver. Y me gustó mucho porque el enfoque que da es completamente diferente a cualquier otra novela en la que se trata el tema del holocausto y de los nazis y los judíos. En esta podemos encontrar unos nazis que resisten y que incluso le plantan cara a los alemanes. Y eso ha sido lo que más me ha gustado de esta novela, la originalidad y ese cambio de punto de vista. En octavo lugar, una novela de misterios. Hasta que mueras de Julie Hastrup me gustó mucho porque es una novela que mantiene el misterio hasta el final y que no solo tiene un misterio sino que tiene varios. La autora ha sabido llevar bastante bien todos juntos y me ha gustado bastante por eso. En séptimo lugar, el hogar de mis peregrines para niños peculiares. Me encantó la historia, me encantó la ambientación pero sobre todo me encantaron las fotos que hay dentro. Algunas son rarísimas y me encantan esas fotos raras. Me gustó tanto que estoy esperando la segunda parte que sé que se estrena en inglés en enero, no sé si es el 14 de enero. Bueno, en sexto lugar se encuentra La guerra de los mundos. Es un libro que tenía muchas ganas de leer porque ya había visto la película y sinceramente la película y el libro tienen poco que ver, solo La guerra de los mundos. Me hubiese gustado mucho que hubiesen enfocado a la película de la misma manera que está enfocado el libro porque creo que da más miedo. Una invasión extraterrestre en el siglo creo que era XIX que en la época actual. El libro a pesar de ser cortito es posible que sea un poco denso, los diálogos no abundan y puede incluso llegar a aburrir a una persona que no esté muy segura de si quiere leerlo o no. De todos modos yo sabía que quería leerlo y a mí me encantó, me dio igual que fuese denso o que no hubiese diálogo. En el ecuador de mi lista se encuentra Momo de Michael Endes y ya había leído algo de él antes. Y me ha encantado la historia de Momo por ser una niña pobre y todo lo que tenía que ofrecerle a los demás, todo lo que podía escuchar esa niña. Y me ha encantado también la historia de Cassiopeia, me ha resultado muy original la historia de esa tortuga que habla y todo lo del tiempo, los hombres grises. Si os gustó la historia interminable probablemente os guste este porque va en la misma línea. Y es muy bonito y realmente te hace pensar qué estoy haciendo con mi tiempo. En el cuarto puesto otro clásico, Rebelión en la granja de George Orwell y me gustó mucho precisamente porque me ha ayudado a probar un examen. Lo leí al mismo tiempo que estaba estudiando la parte de la historia de la revolución rusa, el comunismo y todo eso. Y la verdad es que me vino al dedillo porque pensaba, ¿quién era este? Pues el cerdo, no sé, no sé cuánto. Y está muy bien porque tal y como es la historia te lo cuenta a modo de fábula. Maravilloso. Con el bronce y el tercer lugar está El brillo de las luciérnagas de Paul Penn, que es un libro que me gustó muchísimo, es muy emotivo, es muy tierno y lleno de secretos que el lector ni siquiera se imagina. La historia trata de que un niño de 10 años vive con su familia bajo tierra porque han sido desfigurados por un fuego que se originó cuando ese niño todavía no había nacido. Y ahí empieza todo. Mentiras, secretos, ganas de escupirle en el ojo a quien sea, en fin. La plata se la lleva La tres cara de la luna, que es otra novela juvenil en la que no se le da importancia o tanta importancia al amor de pareja. Es un libro en el que se valora la amistad entre Standish y Héctor. Es precioso de verdad y lo describiría incluso como amor puro del de verdad. Y el oro se lo lleva como no bajo la misma estrella, que realmente no te debería de dar el oro porque es el libro con el que más he llorado en toda mi vida, de verdad. El segundo con el que más he llorado creo que ha sido La luna del libro, si este le supera con creces. Me encantan los personajes, me encanta la entereza que tiene, me encanta el humor negro que usan para reírse de la vida, las metáforas, todo, es que es todo. Le voy a poner una pega y si es que el autor en su libro hace que Hazel Grace se queje del final del libro que tanto le gusta, John Green tenemos que hablar, ¿eh? Esta ha sido mi lista de los 10 mejores libros que he leído. Espero que os guste y espero también que me digáis alguno que os haya gustado en concreto. Solo desearos un feliz año nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!